Este encantador molino reformado se encuentra en Cazorla, en el parque natural de la Sierra de Cazorla, y ofrece un jardín amplio y frondoso con una piscina al aire libre y varios patios donde relajarse. Las habitaciones de la Casa Rural Molino La Farraga presentan una decoración rústica, con camas de hierro forjado y vigas de madera. Todas ellas están equipadas con conexión wifi gratuita y baño privado. La Casa Molino La Farraga sirve todos los días un desayuno casero en el comedor, y también se ofrecen comidas bajo petición. El establecimiento cuenta con un huerto ecológico y un bar con tumbonas junto a la piscina, donde los huéspedes podrán relajarse. El establecimiento ofrece cursos de coaching personal, yoga y meditación. Además, se ofrecen servicios de spa como masajes, disponibles por un suplemento. La Casa Rural Molino La Farraga está situada a solo 100 metros de varias tiendas, bares y restaurantes. El Parque Natural es un lugar ideal para practicar senderismo. Las ciudades de Baeza y Úbeda, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se encuentran a 45 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com ... Gracias por ver el video